Hola a todos, mi nombre es Charlie, bienvenidos a Charlie y sus relojes y el día de hoy estamos en Giverti presentándoles este reloj de cuervo y sobrinos, el modelo específico aquí lo tenemos es el historiador flamante manual, este tenemos una piel de cocodrilo y tenemos esta preciosa esfera en color azul que tiene una forma de guilloche que jamás había visto en mi vida, tenemos también el logo y los indicadores aplicados y una subesfera con los segundos pequeños a las 6 en punto. Una de las características más notables de los cuervos sobrinos es la forma de sus brazos y si no les ponemos atención podrían pasar algo desapercibidos pero la forma es completamente distinta a cualquier otro reloj que vemos ya sea del presupuesto o no pues quieren diferenciar a través de esto, tenemos la corona a las 3 en punto con el logo de cuervo y sobrinos y por la parte de atrás tenemos una ventana para ver el movimiento de cuerda manual que vean nada más qué bonito está decorado, la correa se quita de manera fácil con estos pernos entonces para cambiarlo de correa va a ser sumamente sencillo pero vean solamente el detalle que tenemos en el grabado no solamente en el decorado del movimiento sino en la parte trasera cuervo y sobrinos historiador tenemos el número de referencia y todo tipo de acabados pero la esfera, la esfera es la que se lleva el show y cuervo y sobrinos pues es una marca de origen cubano que actualmente se fabrica en suiza que a menudo es un poco criticada por los rangos de precio que maneja y muchas veces no estoy seguro en este modelo pero maneja movimientos ETA es decir no son de manufactura y cuando estamos hablando de relojes de al menos de tres mil cuatro mil este aproximadamente cuesta como seis mil dólares pues alerta a muchísima gente pero cuando compras un cuervo y sobrinos de eso no se trata se trata de tener el mayor estilo posible de tener algo completamente distinto a lo de los demás si alguien al lado de ti tiene un omega tiene un tudor pues claro esas marcas se reconocen fácilmente pero cuervo y sobrinos solamente es para conocedores y para conocedores con un gusto pues algo extravagante diría yo este es el más llamativo que encontré en la boutique de Giverti les digo aproximadamente tiene un precio de seis mil dólares tenemos una complicación a las 12 en punto me parece que es el indicador de día y noche pero si alguien en los comentarios sabe lo contrario por favor pónganmelo yo creo que es un reloj que va perfecto para situaciones formales pero formales donde quieres un accesorio que verdaderamente se distinga que verdaderamente llame la atención aquí lo tenemos en mi muñeca obviamente la correa de piel tiene broche de mariposa y no está ajustada a mi muñeca por eso se ve que sobresale un poco pero es simplemente espectacular con la luz sobresale este guilloche de una manera impresionante y este toque de los brazos de una forma totalmente distintiva más el guilloche simplemente es algo que no vas a ver normalmente por eso justamente por eso valen la pena los cuervos y sobrinos podría sabes que estás comprando no estás comprando tanto pues el reloj más técnico el reloj que tenga el movimiento más avanzado de manufactura estás comprando únicamente el estilo y esta personalidad que de verdad se nota que es cubana en un mundo donde los relojes suizos pues son casi siempre totalmente serios totalmente sobrios donde el objetivo a lo mejor de un reloj formal es que no sobresalga y que pues se mantenga al margen de la situación que simplemente no estorbe pero un cuervos sobrinos es totalmente lo contrario quieres que la gente te voltea a ver con cada luz con la que pases o inclusive con el sol pues te vas a dar cuenta de estos toques totalmente distintivos y pues tenemos en realidad una esfera relativamente sencilla en cuanto a indicadores y manecillas de hecho me parece que tienen algo de luminosidad las manecillas y un punto arriba de cada bastón de cada cinco minutos pero fuera de eso el guilloche esta complicación tan bonita en forma de caracol a las dos en punto el segundero pequeño en general todos los detalles hacen que este reloj sea algo completamente especial incluso tenemos algo de micro perlash aquí en el broche de mariposa de la correa los detalles a este cuervo y sobrinos no le faltan pero es por eso es por eso que no es común ver un cuervo y sobrinos en la calle o incluso en las redes sociales donde podemos encontrar pues casi cualquier reloj todos se van por la opción pues más tradicional un poco más típica que tenga el nombre de la esfera más conocido pero para la gente que compra uno de estos sencillamente va a ser un factor diferenciador va a ser un factor sorpresa en esta millonésima posibilidad de que vayas a una convención de relojes la gente te va a señalar y tal vez tu reloj sea el más único aunque no sea el más caro pero de nuevo tenemos que entender que estamos comprando el estilo estos brazos tan peculiares este guilloche tan precioso incluso el movimiento manual con un decorado excelente éster lo que inspira éster lo creo que es un poco más arte que ingeniería y se nota muy muy rápidamente si alguien quiere saber algo más o si quiere ver algún otro modelo de cuervo y sobrinos por favor escríbanme en los comentarios este simplemente pues es un primer vistazo la gente de giberti fue tan amable como para prestarme el reloj y hacer este vídeo pero solamente con este vídeo es solamente con algunas escenas macro que voy a poner yo creo que nos podemos dar una idea con la calidad con que están hechos estos relojes y sin duda para la gente que gaste y adquiera uno pues se dé cuenta qué es lo que está comprando y dónde reside el valor de este reloj entonces por favor pónganme comentarios dudas sugerencias suscríbanse al canal para ver más vídeos como éste y nos vemos a la próxima un saludo y 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 Gracias por ver el video.